¿Qué es el estudio en campo y la metodología? Para el estudio en campo y la metodología, el objetivo del proyecto era determinar el estado de conservación de los bosques del Parque Nacional de Aguilas. ¿Cómo ideamos esa metodología? Bueno, establecíamos dos áreas, una que estaba dentro del parque y otra a 5 kilómetros que es fuera del parque, que es área de Pijibasal, área de Pirre 1. En esa área establecíamos la misma metodología, con las mismas trampas. Poníamos 6 trampas dentro del parque y 6 trampas fuera del parque, área de amortiguamiento. Tres en el docel y tres en el sotobosque. Tres en el docel, en el área de Pijibasal y tres en el sotobosque. Por 6 días continuo, colectando las abejas con esas trampas, donde se ponían atrayentes, en las trampas se le ponían aceite de eucalipto. Que es un aceite muy oloroso, eucalipto, que atrae la mayor cantidad de especies, se ha demostrado aquí en Panamá. En las colectas manuales hacíamos unos zig-zag con hilos pabilos a través de unos árboles y en cada zig-zag poníamos una mota de algodón con diferentes atrayentes. 5 atrayentes a veces, 6 atrayentes. Y allí por dos horas continuas colectamos y veamos que llegamos y cada abeja se ponía en un vial separado de acuerdo al atrayente. Esa es otra información que tenemos de atracción de abejas a los diferentes atrayentes, con ciertas innovaciones que hemos ideado en el Parque Nacional de Ariema. Y establecíamos entonces la cantidad de especies que caían por trampas, por muestreos manuales, y así colectábamos la mayor cantidad de especies que se podía en un día. Eso a través de los días de muestreo, los 7 días. Bueno, en cantidad de abejas por día, en colectas manuales tenemos un registro más o menos de 150 abejas. Y de especies más o menos como unas 10 a 12 especies por día. Sí, lo que me gustaría es que se ampliara el estudio a otras áreas del Parque Nacional de Ariema, que no sea nada más en el real, sino que también se vaya a otros lugares, hasta incluso si puede ser a un poco a elevaciones más elevadas y ver cambios de altitud en cuanto a la cantidad de especies. Porque sé que va a aumentar y va a ser un potencial muy alto de especies de patrón en el área del Parque Nacional de Ariema. Para un país, porque le damos herramientas al gobierno, a las entidades, de decir, esto hay que protegerlo, esto hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque mira la cantidad de especies que tiene el Parque Nacional de Ariema, que no tiene ninguna otra área protegida. Entonces el Parque Nacional de Ariema hay que protegerlo por esto, porque se mantiene esta cantidad de especies y es un patrimonio para el país. Naturaleza, tranquilidad, diversión paisajística, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Naturaleza, tranquilidad, diversión paisajística, muy bonito.